¡Gol! ¡Gol! A mí me han dicho que andan diciendo que Dios hizo al mundo y descansó hizo a la mujer y descansó hizo al hombre y descansó hizo al fútbol y no descansaron ni Dios ni el mundo, ni el hombre, ni la mujer ni el fútbol alegría u opio para los pueblos Dios o diablo para los pobres siempre el fútbol aunque en este siglo XXI está la EMWE enemigos de la belleza organización que no existe pero manda, según escribió Eduardo Galeano cuando el negro jefe enmudeció a los 200.000 brasileños en el Maracaná con la consigna los de afuera son de palo Uruguay fue campeón del mundo en cambio cuando un ignoto jugador de fútbol metió un gol con suerte ¿me entendés? el árbitro lo expulsó por no tomarse el fútbol en serio, te digo que es verdad cuando el premio Nobel de Literatura Rudyard Kipling británico y por supuesto imperialista habló sobre el fútbol aludió a las almas pequeñas que se sacian con los pobres embarrados que lo juegan en cambio el gran Pierre Paolo Pasolini dijo que el goleador del año es el poeta del año justo ahora en este fin de semana que va a ser el primero que no hay más fútbol para todos sino para algunos pero el Dios pagano no se jubila ni con reformas ni sin televisión el Dios pagano cumple cumple años el lunes Diego Armando Maradona el único que cumple sin prometer che brindá brindá y si tenés tiempo y ganás también pensá el tigre Maradona lo marcan pisa la pelota Maradona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y desde el tercer va a tocar para borruchaca siempre Maradona genio 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 Tata 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡Toma de foro! ¡Lol! ¡Lol! ¡Toma de foro! ¡Lol! ¡Lol! ¡Para rolar! ¡Para rolar! ¡Para volarte! ¡Para rolar! ¡En la corrida memorable! ¡En el jugador de todos los tiempos! ¡Parrilete coágico!